Miren, en ato mayor, un cabo de la policía y dos presuntos delincuentes resultaron heridos de bala en un supuesto enfrentamiento. Incidente registrado en la calle Palo Incado del barrio Las Chinas. El cabo Víctor Manuel de León, de 29 años, quien formaba parte de una patrulla, fue herido cuando dos hombres a bordo de una moto desoyeron el alto y la emprendieron a tiros en contra de los agentes. A ambas personas, o todos, me refiero tanto al miembro de la institución como a los dos ciudadanos que hasta ahora se encuentran detenidos y que se encuentran recluidos en un centro de salud por las razones que antes les expresé. En las próximas horas serán también sometidos a la acción de la justicia. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Isidro Castillo Marte, de 36 años, quien conducía la motocicleta, y Luisito Pepín, quien habría sido la persona que disparó contra la patrulla.